Y otra vez, con los fetis Hoy te voy a proponer amor, definir nuestra realidad Necesarios aclarar, y tenemos que pelear Mi desdicha, mi felicidad, un día a guerra, otro día a paz Qué clase de amor tan raro, es el nuestro amor tirano Venga a mis brazos, no hay que mentir, si tú me amas yo te quiero así Amor tirano, somos los dos, y discutir tienes tu razón Y es que me gusta verte enojada, recuerda que mucha miel empalada Amor tirano, somos los dos, y discutir tienes tu razón Y si es desierto yo digo mar, y si es azúcar yo digo sal ¿Por qué no nos entendemos? Y somos uno en la intimidad Mi desdicha, mi felicidad, un día a guerra, otro día a paz Qué clase de amor tan raro, es el nuestro amor tirano Venga a mis brazos, no hay que mentir, si tú me amas yo te quiero así Amor tirano, somos los dos, y discutir tienes tu razón Y es que me gusta verte enojada, recuerda que mucha miel empalada Amor tirano, somos los dos, y discutir tienes tu razón Ven a mis brazos, no hay que mentir, si tú me amas yo te quiero así Amor tirano, somos los dos, y discutir tienes tu razón Y es que me gusta verte enojada, recuerda que mucha miel empalada Amor tirano, somos los dos, y discutir tienes tu razón Amor tirano, somos los dos, y discutir tienes tu razón